A gozar con alma negra A gozar con alma negra A gozar con alma negra Ae, morenita vamos Ae, pa' la rueda vamos Ae, pa' la rueda vamos Bueno pues la experiencia acá en el teatro es primera vez que venimos ya habíamos tenido una visita de todo el personal del teatro Pablo Tobón en Urabá, en Apartado precisamente nos conocíamos ya todo el personal pero es primera vez que estamos acá en el teatro Pablo Tobón se siente la ansiedad, se siente la magia, la buena vibra de la música y nos estamos súper emocionados de estar acá con todos ustedes Se viene preparando desde los ensayos toda esa emoción se viene sintiendo cada vez que nos vamos acercando a la fecha y a la hora de la presentación, el viaje, las paradas que hacemos en el trayecto lo que comen ellos es muy particular entonces todo eso va juntando y va sumando a toda esta alegría que estamos expresándoles hoy ya pues estando acá directamente en el teatro es simplemente venir mentalizados de que vamos a hacer un buen trabajo porque ya se ha venido ensayando y preparando a conciencia no, o sea, desearnos pues que mucha energía pues digamos que es lo que normalmente hacemos la confianza en el otro en el compañero de saber que va a hacer las cosas bien e interiorizar eso también la confianza en el escenario en el escenario la confianza en uno mismo y no, influenciadores tenemos muchísimos hay muchos referentes porque debemos decirlo muy a conciencia no somos los primeros en hacer esto ya esto lo han venido haciendo algunas agrupaciones hace mucho rato sino que pienso que nosotros lo hemos hecho en el momento correcto en la época correcta antes lo habían hecho hace muchos años atrás y yo creo que no estaba el público todavía como preparado para dar ese paso y pues yo creo que Almanegra ha dado ese paso en el tiempo correcto donde hay una diversidad cultural muy rica en el país y donde están llegando muchos géneros y nosotros estamos tomando esos géneros incluso los mismos géneros rítmicos colombianos y los estamos fusionando y la idea es que la gente se anime a fusionar el folclore y a saber que tenemos una riqueza cultural impresionante